¿Qué dicha es tenerte así? Mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento. Quemándome en tu mirar, febril. Hay gente que de dolor se muere. Celosa por carecer de amor. ¿Y qué importa la gente así? Si Dios me ha traído a ti, que se haga la voluntad de Dios. Ay, ajá. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Y tiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere. Celosa por carecer de amor. ¿Y qué importa la gente así? Si Dios me ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Dios me ha traído a ti, que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios?